¿Dónde vamos? ¿Para prisión otra vez? Oiga, prisión, por donde se apunta a la prisión Y ahora saco ¿Para quién mismo voy a caer? Ya no, me dieron seco Me tiré, me tiré ¡Me tiraron! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Mira! ¡Esto tiene loadout ya! ¡Que muerto! ¡No! ¡Ay! ¡Salí, salí, salí! ¡Para la pila, hay que tomarle salido! ¡Qué pasó! ¡No caiga ahí ni para Dios! ¡Vimos a caer a la caba, bolisín, tío! Te cayó uno, te cayó uno Sí, está abajo, está abajo Oye, voy detesto, detesto es un tío Sí, quiero ver Ya lo hay un tío abajo de ti Diablo, no hay un tío Me dijeron cero, me dijeron cero, me dijeron cero Diablo, diablo Se va uno pan de tigri, dos Te lo dije aquí viendo Y para mí te están puchando dos Ah tío, tu raga, ¿dónde tú estás? Ah, mira, ¿dónde tú estás? Ya va Dale para acá, coge para acá A ver si consigo un puchado Y para el país El otro está para acá Oh, cayó uno Era aquí, aquí conmigo ¿Dónde? Aquí adentro Ahí adentro Ahí adentro Ahí para el lobby Vamos para allá, gente Vamos para acá, darle seco a todos estos panitos Loco, cariño Loco, iba para darte seco Y se encontró con Daddy Bear Y Daddy Bear le dio con el popo Hay más gente aquí, hay más gente aquí Está curando a alguien ¿Qué es lo que lo está curando? Buena Claro, acepto ¡Comen, ya! ¡Espalda, espalda, espalda! Vamos a deformarnos los belgados ahí Tengo gente aquí, tengo gente aquí Cayó uno, cayó uno, cayó uno Una pistola, cabrón Tiene uno por mí ¿Y el guardia? ¿Dónde está ese guardia? Hay uno afuera Y un guardia mirando para abajo Eso Tiene uno, viene uno conmigo Dale para acá, tirado Dale, dale A que venga para acá Voy a coger el tiro ¿Dónde fue esa jiba? No te preocupes La gente El riba ahí Diablo, y todos esos tiros Hay más gente jiba A la derecha Abajo Acá abajo ¿Dónde? Sí, está aquí Aquí Aquí, este es el loro Están aquí, están aquí Mira, ahí va Guay Diablo, cabrón Cayó uno aquí Cayó uno aquí en el techo Sí Me dio, me dio duro Me dio duro ¿Dónde está? Durado el pueblo me dio set ¿Dónde está? ¿El dónde? De la prisión De la prisión De la prisión ¿Es el de abajo? ¿Cuántos es? Ay, cabrón La pistola La pistola Lo partí Lo partí Oh, tengo uno conmigo Buena, buena 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 ¿Hay gente ahí en el loro? Estaban los tres, cabrón Cae en el loro, cae en el loro Estaban los tres Usa la baraja, no te preocupes Está cayendo gente aquí En el loro No, no, se fue, se fue ¿Qué para el loro? Sí, cae en el loro, cae en el loro ¿Eres tres, cabrón? ¿Una zona de la zona de la salvación? ¿Eres tres, cabrón? ¿Eres tres, cabrón? Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¿Hay ninguna ventana aquí? ¿Que yo puedo entrar? Ah, están con el durer Ah, con tu No caí, no caí Buenas 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 El pana esta cayendo El pana esta cayendo El pana esta cayendo Chavos Si cayo ahi Hay una pistolita por aqui O O No O O O O O O O Ah, como se lo aguanta, bueno, a nivel Ah, bro, la ranueve mía no le hace nada Coquilla Coquilla es lo que le da la cabrana a esta Coquilla no me Ah, salí Alineé una pistola por aquí, al lado Y en 38 vamos a sanitar Ah, mira, lo colaco No, papi, ahora se me atrevo a la que gira A ver, le pilla Es la vengala No, ¿qué hice? Ah, vamos a comprarle Oh, el lado, vamos a comprarle Voy a poner esa caja de acá arriba Voy a poner esa caja de acá arriba, si no me mato No, tenemos los chavos, tenemos los chavos Que tica No. Oiga, ya, ustedes tiraron al logro, diablo Estamos locos de ahí no, papi, nosotros no comemos pe... Vamos, están tirando, están tirando A ver, aquí está A ver si me da pa' un closet o algo Tengo uno conmigo aquí, Kriki. ¿Estás sin placa? ¿Estás sin placa? Tira al radar, tira al radar. Oh si, esa es buena. Vamos para acá. ¿Quién tocaba, cabrón, hacia adentro? Puso. ¡Está mal, tío, está mal, tío! Por ahí, por ahí, por ahí. ¿Te ha caído? Se las puso el cabrón. Que no me maten, que no me maten, que no me maten. Y por eso, se las puso el cabrón, se las puso. Mira, es que hay una vengala, por si alguien la quiere coger. Yo tengo ya uno. El tía de Cherry Brown, mi hermanito. Mira, cayó, cayó, cayó. Dale, métele, métele seco, tú, métele seco. Voy para allá a buscar la vengala. Me dio bien duro este cabrón, ¿qué es esto? ¿Dónde está la vengala esa que ha marcado? Mira, cayendo. Mira, mira, hacia frente mío, hacia frente mío. Dale, métele. Me dio bien sólido, cabrón. ¿Dónde está la vengala esa que ha marcado? Este, por ahí mismo, por ahí mismo. Ya la puedo ir. Mira, UAB, UAB. Tengo UAB. Oh, cabrón, hay gente con cojones ahí. Voy a jeter por la derecha, para que no me vean. Ah, hay una jiba. Vi una jiba. Ah, cabrón, te piste al garete. Sí. Uuuh. No, no, no. No, no, es que tenía gente aquí. Chocaron. Sí, están en el building de frente. No, de frente no. Uy, ¿de dónde? Buena, buena. Brinca. Tengo UAB. Tengo UAB. Oh, mirá allá allá allá. En el piso, en el piso. Otro tengo ahí más. Métalo, diablos. Tengo UAB, tengo UAB. Tengo UAB. Zúmbalo, zúmbalo, zúmbalo. Están todos para allá. Están todos los que quedan. Están todos los que quedan. para acá. Voy a ir para el techo, vuelta a mí. No, no voy a ir para el techo porque están aquí. Oh, hay uno ahí muerto. Guay. El techo es que los voy a pillar yo. Sí, pero ellos están más altos. Sí, pero ellos se tienen que tirar. Mira, ahí se tira uno. Se tira uno. Así me tumba. Hay dos, hay dos en el piso. Ahora se va a tirar ese. Lo dejé sin placa. Buenas, Team White. Ya está. Quieta. Dos cogidas, droid. Andamos con este roide. Andamos con este roide.